Quise subirme a una nube, quería alcanzar una estrella Quise subirme a una nube, quería alcanzar una estrella Para ponerla en tus manos, dije jugarás con ella Pero todo fue imposible, tu fuiste una ilusión bella Yo no sé cómo le hiciste, pero sanaste una herida Mi pecho estaba sangrando, cuando llegaste a mi vida Pero cuando te marchaste, dejaste mi alma partida Poco a poco te alejabas, y me hundías en el abismo Y muy tarde me di cuenta, que tú eras un espejismo Y que vivir sin tu amor, ya nunca sería lo mismo Para poder olvidarte, debo arrancarme la mente Pero sé que es imposible, yo nací para quererte Yo solo podré olvidarte, hasta que venga la muerte Poco a poco te alejabas, y me hundías en el abismo Y muy tarde me di cuenta, que tú eras un espejismo Y que vivir sin tu amor, ya nunca sería lo mismo